El director de Vía Pública Municipal, Pedro Ruiz Pita, informó que se han intensificado los operativos de retiro de automóviles chatarra de calles y avenidas del municipio, a fin de prevenir puntos negros de inseguridad y de basura. En declaraciones al momento, el funcionario municipal informó que a la fecha son más de 60 automóviles que han sido retirados y llevados al corralón, unidades que previamente fueron notificadas, de acuerdo al proceso que por ley debe seguirse. Mira, llevamos 63 vehículos con los cuatro que se levantaron el día de ayer, en el operativo del día de ayer. ¿Qué zonas principalmente, Pedro? Mira, en todo Acapulco hay la problemática, tenemos denuncias de todas las partes de Acapulco, como es Zapata, como es la Progreso, como es aquí en la colonia Santa Cruz, la Morelos, Costa Azul. Entonces, son varios puntos en los cuales tenemos los más poblados de este problema de auto chatarra, son ahí en Costa Azul, donde tenemos mucho carro abandonado. Expuso que aún está pendiente la atención a más de 100 denuncias de la ciudadanía, donde ya se realizó un apercibimiento a propietarios, para que los vehículos sean retirados de las calles. También invitó a la ciudadanía a ser participativa y denunciar cualquier caso de este tipo. Llevamos 173, como te mencioné, estamos trabajando en esto y nos quedan pendientes todavía varios, muchos agarros por cuales notificar, verificar, porque las denuncias ciudadanas están constantes ahorita que echamos a andar el programa, están muy constantes. El número al que pueden hacer sus denuncias es 7444861710. Es el número de oficina o también ahí en la página de Facebook, que es Dirección de Vía Pública. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento.